Amigos de Respuesta Deportiva, buenos días. ¿Estás para allá, por favor? Ah, sí. Estamos en el Club Reforma. Preséntese. Hola, soy Elena Chiriti, de 40. Ok, Elena, vas a ir al Mundial de Sudáfrica. Cuéntanos cómo es la historia. Ahorita compré unos chicles de... se los compré a unas compañeras que están recolectando ahí. Pero estos chicles casi casi me rompen la dentadura porque están muy duros. Pero bueno, ¿cómo está lo del Mundial? Bueno, estamos formadas por un equipo de cuatro personas. Está Raquel Montemayor, Lourdes Rivera, Paola Rogel y yo. Aquí estamos desde hace tres meses ya entrenando con Javier Ordaz. Y puestas para el Mundial de 40, que nos vamos a ir a Sudáfrica, del 14 de marzo al 2 de abril. A ver, ¿qué te enseña el gato, Ordaz? Sí, sí, me interesa ver qué conocimientos puede tener un jugador de la trayectoria de él. Porque el otro día estaba analizando su derecha, cómo cierra la cancha. Es muy efectivo, sabe jugar el tipo. La verdad es que yo he tomado clases toda mi vida y nunca he tenido unos drills como hace el gato. Nunca he estado tan acompañada con mis compañeras como nos ha enseñado el gato. La verdad, han sido las mejores clases. Estoy tan emocionada en las clases que ya lo recomendé con otras chicas, amigas mías que van a la Macabeada, que es como una olimpiada judía cada cuatro años. Y ya están entrenando con el gato. ¿Van a Israel a la Macabeada o porque también está la Macabeada Panamericana? No, esta es la de Israel. ¿La de Israel? Híjole, qué padre. Entonces, el gato está entrenando también al equipo del CBI. Entonces, la verdad, yo del gato no puedo opinar nada más que ha sido el mejor maestro que... ¿Tanto así? Sí, la neta. Gato, que bien gato, digo, la verdad es que digo yo al gato... Tú sabes que en el tenis hay dos tiros, el tiro recto y el tiro cruzado. Así es. De derecha, tiro recto, tiro cruzado. De revés, está el saque y si dices, bueno, si empiezas con el saque, mete el primer saque. Y si devuelves, pasa la primera bola. Y entonces de ahí ya tienes que empezar a conocer la cancha, ¿no? Y luego si tiras el recto, la tienes que tirar alta porque está más alta la red. Y si la tiras cruzada, pues está un poquito más baja, 91.4 y abres la cancha. Entonces, en base a esa simplicidad de conocimiento de la cancha, pues ya sabes que si vas por el recto, tienes que tirarlo un poquito alto. Si juegas ingles, si vas por el cruzado, lo puedes abrir más. Si te llega la bola recta, pues la cruzas. Y si te llega la bola cruzada, pues tal vez la vuelves a cruzar dependiendo o para cerrar. Está bien. Yo no había oído tan... Tú sabes de tenis y estás metida. Para que el gato ordaz reciba una recomendación de una persona con la trayectoria que tienes, muy bien por él. Sí. Y bueno, me estabas preguntando a las pelotitas. Hemos hecho todo tipo de cosas para juntar dinero. Ya es nuestra tercera rifa. Ya hicimos una rifa de un reloj muy fino de 300 dólares que se lo ganó Erika Rodríguez. Ya hicimos una de una raqueta. De hecho, préstame la raqueta. Esta raqueta, Paola Rogel, se la ganó en el alemán. A ver, déjame enseñar la raqueta. En el avante. Se ganó una Wilson. Sí, una raqueta de un costo de 200 dólares, con esto de 300. Bueno, con el dólar, no sé cómo. Y entonces, la verdad, ella la donó para hacer esta junta. Y ya también acabamos una rifa para ayudarnos. Y vamos por la tercera rifa, un iWatch. Entonces, estamos rifando ahora un iWatch. Entonces, eso nos ha ayudado a pagar el boleto de aquí a Sudáfrica. Todavía nos falta hotel, gastos y todo, pero ahí vamos muy bien. O sea que, considerando que está a 20 el dólar y que si son vivas sacaron un precio de mil dólares el hotel. Así es. Sacaron, son 80 mil pesos de boletos de avión. Así es. ¿Y allá les dan el hotel o...? No, todo tenemos que pagarlo nosotros. ¿Y cuánto vale un hotel en Sudáfrica? Todavía no sale el fact sheet, entonces no lo sé. Pero hay un poco de apoyo para los jugadores. No va a ser más de 100, 150 dólares de la noche. Bueno, 100 dólares, pues ya son dos mil pesitos. Pero somos cuatro. Y se divide. Se divide. Sí. Bueno, pues este... Ven, como dice Madrazo, te acuerdas del político Madrazo tabasqueño, que cuando hizo su eslogan, ¿quién dice que no se puede? Claro que se puede. Entonces se puede, simplemente hay que buscarle, hay que encontrarle. Estas mujeres son muy entusiastas. Esta mujer es muy... ¿Cómo se diría tu calificativo? ¿Cómo te podría calificar a ti? ¿Eres muy tradicional? Pues ortodoxa. Sí, un poco ortodoxa. ¿Eso quiere decir que eres congruente con tus ideas? Definitivamente. Ahorita me estaban vendiendo una faldita que se me caía la baba por ella, pero no me la voy a comprar porque no voy a estar enseñando piernas ahí a la mitad del partido. ¿Y si las tienes bonitas, qué tiene de malo? No, son para mí, no para nadie más. Mira, eso está bueno. Entonces, fíjate que tú... Vamos... Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a organizar, para que no quedes mal, le voy a decir a un diseñador que vamos a volver a generar por moda ciertos torneos de falda larga, como jugábamos en los sesentas. Yo me acuerdo a mi abuelo, que fue el que me enseñó a jugar, siempre jugaba con pantalón blanco, cinturón, zapatitos, o sea, y así fue el tenis. Ese no es el problema, la vestimenta. La verdad es que lo que me cuesta trabajo es no jugar el sábado, porque la mayoría de las finales son los sábados. Pero tengo un apoyo increíble siempre, todos los árbitros de México, de Armando, de todo mundo me ha ayudado a que yo no juegue los sábados, mis compañeras me echan la mano. Sí ha habido gente que me quiere ganar afuera de la cancha marcándome default, pero le verás, ha sido el 1%. En general le tengo un apoyo precioso. Juan Manuel Elizondo también, había otro tenista que pudo hacer Copa Davis, Juan Manuel Elizondo, no sé qué religión tenga él, que también le prohibía hacer actividades los sábados. Ok. ¿Qué religiones son? La mía es judía. ¿Y la de él cuál pudo haber sido? No tengo idea. Porque no eres única, también hay otras religiones que... Bueno, que respetan el sábado. A ver, pero a ver, tengo una duda. A mí me dijo una de tus compañeras que si tú tuvieras que... que no te puedes mover en un vehículo oficial de motor... No. ¿Qué días no te puedes hacer? Desde el viernes que anochece hasta el sábado que vuelve a anochecer. O sea, de que salen las mismas tres estrellas el viernes hasta que salen el sábado a la noche, durante 25 horas no podemos usar ni luz, ni celulares, ni teléfono, ni cocinar, ni coche, nada. Es un día dedicado a la familia a rezar, a estar en tranquilidad, en paz y tranquilo. ¿Y tu familia no usa celular, ni nada? En mi casa se apaga todo hasta el sábado a la noche. ¿Y nunca has roto esa regla? Bendito sea Dios, llevo 25 años que no les robo. ¿Y si hay una emergencia? Ah, una emergencia médica, claro que se puede romper una regla. Sí, porque primero estás tú, pero normalmente no. Oye, ¿y quién inventó esa regla? Pues Diosito, el séptimo día descansó. Oye, ok, estoy de acuerdo, pero a ver, cuando se hicieron las leyes de religión de las que me hablas, pues no existía un coche de motor, no existía la luz. Ya sé, entonces lo que dices es que la creación, entonces estás creando un movimiento en el coche. Pero a interpretación de quién, perdón, pero digo, a ver, a ver, yo te digo esto porque a mí no me suena lógico y déjame decirte, y te lo voy a razonar, el por qué. Las santas escrituras se remontan a... Bueno, a cuando las entregó a Moisés. ¿Cuatro mil años? Sí, cuatro mil años atrás. ¿Antes de Cristo? No, serían como dos mil trescientos, dos, tres mil antes de Cristo, dos mil quinientos. Dos mil trescientos años antes de Cristo. Así es. Entonces ya me estás poniendo a pensar que sí se han reciclado las civilizaciones. Te voy a decir por qué. Digo, vamos a entrar en un tema que tú has oído al Mausán y a todos estos cuartos que dicen que ha habido civilizaciones antes y que hubo civilizaciones pensantes y que los mayas tenían posiblemente una historia anterior a Cristo. Y bueno, empiezas a escuchar una serie de cosas de diversas índoles. Entonces, si tú me dices que no puedes usar coche y no puedes usar luz, no puedes usar teléfono, tal vez no habrá existido cuando se escribió eso. No, pero... Porque, digo, no entiendo cómo pueden prohibir hace cuatro mil años lo que está pasando ahora, tu realidad actual, que es llegar en coche, prender la luz, comunicarte con un celular. Pero eso no existía. ¿Quién es la persona que pone esa regla? Bueno, Dios dio los mandamientos a través de Moisés y todas las interpretaciones se las pasó a los rabinos y los rabinos son los que hoy en día dirigen este tipo de ordenanzas y de situaciones en donde tienen obviamente que modernizar esas ideas antiguas y ponerlas a la práctica. Pero nada, no, yo no tomo decisiones solas, las toman los rabinos por mí. Sí, porque digo, a mí me gustaría conocer ese rabino que te dice que cuatro mil años antes de que más o menos se hacen las escrituras a las que tú haces referencia, puedan prohibir a tiempos actuales, pues sí, que no uses el coche que no existía, que no uses el celular que no existía. No había luz, entonces eso me da a entender que tal vez Maussan y todo su rollo, tal vez sí había ancestros y tal vez sí venimos de otro mundo. Y tal vez, bueno, pero bueno, no me quiero meter en mal con la religión, pero digo, te hace pensar, te hace que te gire la cabeza. Lo único cierto de esto es que eres congruente con la religión o con tu ideología que tú practicas, que eso tiene que ser enlazado con una decencia, con una conducta, con una unión familiar, que eres congruente con ideas y costumbres. Así es. Así la dejamos. Así es. Muy bien. Gracias.